escuchar el proyecto del profesor Cristian Espinosa, quien es profesor asistente en la Facultad de Química y Farmacia. Él es doctor en Química de la Pontificia Universidad Católica y tiene su grado académico desde el año 2013. Realiza su investigación en el Departamento de Farmacia en nuestra facultad y su área se enfoca en la síntesis de compuestos que actúan como antagonista de dos subtipos de receptor de histamina, H3 y H4. La modulación de este receptor de histamina H3 por antagonistas tiene potencial utilidad terapéutica en trastornos neurodegenerativos como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, los antagonistas de los receptores de histamina H4 serían útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias e inmunes tales como rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica. Además, es importante mencionar que también está trabajando en la obtención de compuestos que sean capaces de inundir las enzimas mononinoxidazas, la MAOA y MAOB, y también la enzima cetilcolinesterasa. Estas proteínas, es importante mencionar, que están involucradas en procesos neurodegenerativos. A continuación, nos va a presentar su proyecto con diseminización titulado In the Search for Better Therapies for Neurodegenerative Disorders, Pure All Epidemidians and Derivatives as a New Class of Histamina y Pre-Proceptor Antagonist. Este proyecto fue adjudicado el año 2017. ¿Puedes comenzar, Cristian? Muchas gracias, Angélica. En primer lugar, agradecer la asistencia. También preguntarle si me escuchan bien, si se ve todo bien. Perfecto. Ok, antes de comenzar propiamente tal con la presentación, contarles que este proyecto, como mencionó Angélica, fue adjudicado en el año 2018, por lo tanto, esta presentación está pendiente desde hace ya casi dos años. Bueno, ustedes saben que primero fue por el contexto social, por la revuelta social que se tuvo que postergar, y luego la pandemia también hizo lo suyo. Pero no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y aquí estoy para presentarles mi proyecto de fuentes y disinización. En primer lugar, contarles que este proyecto, propiamente tal, se enmarca en un área de las ciencias farmacéuticas, que es la química medicinal, también conocida como farmacoquímica o química farmacéutica. La química medicinal lo que hace, o lo que intenta, o lo que busca, es nuevos compuestos con algún uso terapéutico. Y en estricto rigor, la química medicinal per se, es una área, o una ciencia podríamos decir, que es multi e interdisciplinaria, ya que para llevarse a cabo y cumplir sus objetivos, necesita conversar con otras áreas de la química, y de la farmacia propiamente tal, química física, la farmacología, la farmacocinética, pero también es interdisciplinaria, ya que también necesita de otros actores fundamentales para llevar a cabo los objetivos propuestos. Por ejemplo, la biología molecular, la toxicología, e incluso un área que a veces uno no podría pensar, que podría estar tan directamente involucrada con la química medicinal, como es la estadística. ¿Ya? Por lo tanto, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Por lo tanto, habiendo dicho esto, quiero partir esta presentación también, descomponiendo el título de mi proyecto en dos grandes conceptos propiamente tal. El primero son los desórdenes neurodegenerativos. De manera bien sencilla, los desórdenes neurodegenerativos son patologías que afectan al sistema nervioso central y que consisten en el deterioro y pérdida de neuronas. Neuronas ya sea serotoninérgicas, colinérgicas, dopaminérgicas, etcétera, etcétera. Y dentro de esta enfermedad neurodegenerativa tenemos varias que algunos de ustedes les pueden sonar, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y las más importantes por cuanto a su incidencia, que son las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. Ahora, cuando uno trabaja en el área de la química medicinal, lo primero que hace como ejercicio a la hora de plantear un proyecto es ver cómo yo puedo aportar a este campo y en general uno lo que hace es buscar en qué patologías yo podría ayudar, valga la redundancia. Tenemos que en la población en general, las enfermedades que tienen la mayor tasa de mortalidad y que son las más incidentes también, son las patologías cardiovasculares y el cáncer. Pero en tercer lugar vienen los desórdenes neurodegenerativos en general. Y también hay que considerar que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Y a esto sumado, ¿cierto?, que las expectativas de vida cada vez son más altas, hay un gran porcentaje en la población que son adultos mayores, personas mayores de 65 años. Por lo tanto, no es menor el gasto en salud pública que pueden representar estas enfermedades. Yo les voy a hablar hoy día particularmente del Alzheimer y del Parkinson, que es en donde, ¿cierto?, yo trato de desenvolver esta investigación. De manera bien breve también, comentarles un poco acerca de cada una de estas patologías. Primero, la enfermedad de Alzheimer, ya que tiene una prevalencia a nivel mundial de un 5,2% en personas mayores de 65 años. Cabe destacar que esta enfermedad es poco probable encontrarla en personas menores de 50 años. Ya sobre los 65, si ya per se la edad es un factor de riesgo para tener esta patología. Respecto a etiología, perdón, existen varias hipótesis de cómo se podría generar, ¿cierto?, la muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Muerte neuronal que afecta principalmente a neuronas colinérgicas. Tenemos, como una de las teorías más aceptadas hoy en día, la formación de la placa vitamiloide y la acumulación de proteína tau, ¿cierto?, en las neuronas. Pero todo al final esto desencadena en una muerte, ¿cierto?, de las neuronas colinérgicas y por ende también una disminución en la producción de este neurotransmisor que es fundamental en procesos cognitivos. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de memoria y de algunos procesos conductuales. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson es la segunda en prevalencia a nivel mundial. Ahí tenemos algunos datos que la prevalencia en mayores de 65 años es entre un 1% y un 2%, la cual se eleva casi al doble, ¿cierto?, después de los 85 años. Como es una enfermedad neurodegenerativa, al igual que el Alzheimer, hay muerte de ciertas neuronas. En el caso de la enfermedad de Parkinson serían de las neuronas dopaminérgicas. Por ende, habría una disminución en la producción, ¿cierto?, del neurotransmisor dopamina. Las causas también pueden ser variadas respecto a cómo se origina la enfermedad de Parkinson. Hipótesis también hay algunas, pero ya yo diría que últimamente, en 2019, 2020, ya hay artículos que ya han podido relacionar un poco cómo sería el orden de factores, ¿cierto?, que incidirían en el desarrollo de esta enfermedad, que estaría muy ligado a factores medioambientales, que producto de herbicidas o plaguicidas, e incluso alimentos, podrían generar daño oxidativo a nivel neuronal, que luego ese daño oxidativo promovería la acumulación de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que forma también dentro de la neurona unos cuerpos llamados cuerpos de Lewis, que al final todo esto desencadena en la muerte neuronal, en este caso de neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, para ir recapitulando hasta el momento, lo que les he presentado, tenemos dos patologías a las cuales yo me gustaría, o en las cuales estoy trabajando realmente, la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. Por un lado, tenemos en la enfermedad de Alzheimer una disminución del neurotransmisor acetilcolina, y en el caso de la enfermedad de Parkinson, una disminución en los niveles de dopamina. Hasta el momento no he mencionado nada de histamina, que es lo que aparece, ¿cierto?, en el título de mi presentación. Ahora bien, otro concepto importante, otro término que vamos a descomponer desde este título, es, propiamente tal, el receptor tipo 3 de histamina. En primer lugar, antes de hablarles del receptor propiamente tal, comentarles sobre la histamina. A todos ustedes les debe sonar, ¿cierto?, este nombre, ya que la histamina es una amina endógena que tiene distintas funciones en nuestro cuerpo. Muchos de ustedes la asociarán, asociarán, perdón, a la alergia, que ya está patente en esta época del año, ¿cierto?, pero la histamina también tiene rol como neurotransmisor, y sus roles propiamente tal, los ejerce a través de cuatro subtipos de receptores de histamina. El 1, que es el que está encargado de mediar la respuesta a inflamatoria en los procesos alérgicos, ¿cierto?, el receptor de histamina 2, encargado de producir ácido, ¿cierto?, tomacal, el receptor de histamina 3, que es el que nos convoca hoy, que es de, es preferentemente central, o sea, que se expresa principalmente en el sistema nervioso central, y por último, el receptor de histamina 4, en donde yo también estoy haciendo algunas cosas que tienen una función muy parecida al receptor de histamina 1. En el caso de este proyecto, estoy enfocado solamente en la búsqueda, tal como dice ahí el título, de nuevos antagonistas de este receptor. Ahora bien, ¿por qué me interesa buscar antagonistas de este receptor de histamina 3? En primer lugar, para mostrarles un poco el funcionamiento de este receptor, la histamina, que es su agonista endógeno, ¿cierto?, se une hasta el receptor a través de una proteína que se conoce como proteína G, que en este caso es proteína GIG0, por lo tanto, inhibe adenilciclasa y por el otro lado, inhibe la entrada de calcio intracelular. Y esto está muy ligado a lo que les voy a mostrar ahora. La función del receptor histaminérgico de tipo 3 es una función presináptica. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene efecto en las neuronas postsinápticas, sino que actúa a nivel presináptico como autoreceptor o heteroreceptor. Cuando hablo de autoreceptor es que modula tanto la síntesis como la liberación de histamina. Por lo tanto, el mismo agonista endógeno es el encargado de regular su síntesis y liberación. Y por otro lado, la histamina al unirse al receptor de histaminas 3 presente en neuronas presinápticas de otros neurotransmisores también inhiben tanto la liberación, principalmente la liberación de otros neurotransmisores. Y aquí, no sé si me funciona el cursor, perdón, podemos darnos cuenta que algunos de esos neurotransmisores involucrados son la acetilcolina y la dopamina. De ahí el interés de estudiar este receptor. ¿Por qué razón? Porque si yo antagonizo estos receptores, ¿cierto? Yo en vez de estar inhibiendo la liberación, ¿cierto? de estos neurotransmisores, yo las voy a estar potenciando. Y recordemos que tanto acetilcolina como dopamina son neurotransmisores que han visto disminuida su síntesis y liberación en estas neuronas dañadas, en estas patologías propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, lo que a mí me interesa es buscar antagonistas. Y parte fundamental a la hora de diseñar nuevas moléculas, ¿cierto? Es conocer el estado del arte en cuanto a qué moléculas hay en literatura que sean antagonistas de este receptor. Tenemos las primeras que son derivados inmiasólicos como clobenprovit y tioperamida. Estos fueron descubiertos casi al mismo tiempo que en el que se descubrió el receptor de histamina 3 que fue a principios de los años 80. En el 83 para ser más exacto. Pero hasta el año 99 no se conocía su secuencia aminoacílica. ¿Ya? Por problemas principalmente fármacos cinéticos los derivados que poseen inmiasol en su estructura no tienen bueno, de hecho no tuvieron futuro ¿cierto? como fármaco y de ahí nació la idea ¿cierto? de emular y de buscar un término que se ocupa mucho en química medicinal buscar un isóctero de este anillo inmiasol el cual se obtuvo ocupando un anillo de piperidina. Es muy fundamental o es fundamental perdón en cualquier antagonista del receptor de histamina tener un grupo básico ya que es una de las principales interacciones que va a realizar en ligando con el sitio activo. Recordemos que un grupo básico como una amina terciaria que tenemos ahí a pH fisiológico va a estar ionizada y va a realizar una interacción tipo iónica con un residuo de glutamato en el sitio activo del receptor de histamina 3. Bueno y pitolizant se convirtió en la primera molécula en ser aprobada como fármaco tanto por la EMA en el año 2015 como en la FDA recién el año pasado para el tratamiento de la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad en donde los niveles de histamina que en general durante el día están en un nivel más alto en la narcolepsia están disminuidos lo cual provoca que la gente que padece estas patologías no estén en vigilia normal durante el día sino que estén más somnolientas. Entonces eso tiene mucho que ver con el rol que juega la histamina al estimular el receptor de histamina 1 no el receptor de histamina 3 pero recordemos que al antagonizar el autorreceptor de histamina 3 nosotros provocamos un aumento en la liberación de este neurotransmisor. En esta diapositiva también les muestro cuatro otros compuestos antagonistas de este receptor de histamina 3 los cuales están en distintas fases de estudios clínicos tanto para la narcolepsia propiamente tal como también para la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Por eso es importante mostrárselos a ustedes y además por otra cosa yo aquí tengo marcado cada una de estas estructuras con cuadritos de colores esos cuadritos de colores no están puestos ahí ¿cierto? porque me gustaron los colores sino porque hay algo que quiero resaltar en cada uno de ellos. En azul podemos ver que yo tengo marcado siempre un centro básico en cada una de estas moléculas en verde un centro aromático ¿cierto? y en morado morado creo que es cierto tenemos distintas entidades químicas podemos tener heterociclos podemos tener anillos aromáticos o un segundo centro básico ¿por qué muestro esta imagen? porque estas moléculas más muchas otras ¿cierto? que son antagonistas del receptor de histamina 3 han podido determinar un farmacóforo para la obtención ¿cierto? de estos antagonistas que es el que le presento acá de manera más resumida cualquier molécula que quiera optar a ser antagonista del receptor de histamina 3 tiene que cumplir con esos cuatro requisitos estructurales una unidad básica un linker que generalmente es entre 3 a 4 átomos de carbono un centro aromático o hetero aromático y también una región arbitraria ¿y por qué arbitraria? porque si vimos en la figura anterior existen en esa zona diferentes grupos que puede aceptar el receptor de histamina 3 pueden aceptar grupos capaces de hacer puentes de hidrógeno grupos lipofílicos o hidrofóbicos como ustedes quieran llamarle y también un segundo núcleo básico aquí yo les voy a ser bien sinceros durante mi postdoc el título era otro yo andaba buscando antagonistas del receptor de histamina 4 pero por el azar de la vida la serendipia de la química que es como un seminario que dieron tiempo atrás en esas tardes de química ¿cierto? yo no estuve ningún derivado en realidad obtuve muy pocos pero con muy poca afinidad por el receptor de histamina 4 pero sí con alta afinidad por el receptor de histamina 3 lo que en su momento obviamente a uno le produce frustración pero ahí está la clave de uno saber darle la vuelta a estos resultados ¿ya? y después claro yo lo que hice fue someter a mis moléculas a este farmacóforo y calizaban perfectamente ¿ya? acá puedo ver acá les puedo mostrar perdón algunas de estas moléculas que tuvieron afinidad por este receptor de histamina 3 la mejor de ellas fue la CE27 que es la que está más a la izquierda con una constante afinidad de 125 nanomolar si bien es cierto estoy en la escala nanomolar de afinidad no es un valor muy alentador en el sentido de que pitolizan por ejemplo que es fármaco o las otras estructuras que les mostré antes tienen una constante afinidad entre 1 a 10 nanomolar pero sí el encontrar esta molécula me llevó a mí a plantear un nuevo diseño ¿cierto? o proponer un diseño de mejoramiento de esta estructura para encontrar mejores ligandos que cumplan el rol de antagonista del receptor de histamina 3 para eso es fundamental la herramienta bioinformática y gracias a quien me presentó hoy en día la doctora Angélica Fierro ella junto a su alumna Sandra Arancibia hicieron un modelo de este receptor ya que el receptor de histamina 3 a la fecha no está cristalizado entonces por homología con el receptor de histamina 1 que sí lo está prepararon un modelo del receptor de histamina 3 y también prepararon un modelo del receptor de histamina 4 a partir del cual yo pude conocer posibles interacciones entre mi ligando CE27 y el receptor tal como vemos ahí hay interacción de tipo iónica entre el nitrógeno ionizable a pH fisiológico con el glutamato 167 de la estructura también podemos ver una interacción de tipo pistaquín o pipí entre la tirosina 304 y mi heterociclo central que en este caso es una pirrolopidimidina y también en esta zona la zona de acá abajo interacciones también de tipo pistaquín o hidrofóbicas con triptofano y tirosina por lo tanto considerando este farmacóforo y además considerando la información que me entrega esta interacción ligando receptor cierto a través de este acoplamiento molecular yo ocupé un híbrido cierto en el diseño de fármacos que es el diseño a partir de ligando propiamente tal que es cuando uno tiene un farmacóforo y un diseño a partir de estructura que es cuando uno conoce el sitio activo antes de mostrarles propiamente el diseño lo anterior me permitió cierto obtener un artículo en una buena revista en el área de la química medicinal como es la Vía Orgánica Medicina Chemistry Letters cierto en donde también gracias a esos resultados establecí una potente interacción con el profesor Holger Stark de la Heinrich Hain University en Büsseldorf ahí me perdonan por el alemán pero quise hacerlo de buena forma entonces producto de esta colaboración también esto me motivó a cambiar un poco cierto lo que yo tenía pensado sobre el receptor de histamina 4 y enfocarme principalmente al receptor de histamina 3 y la propuesta de investigación de este proyecto Fondesit es la siguiente y la cual radica en el diseño cierto de nuevas moléculas capaces de unirse a este receptor y tal como les mencioné antes ocupe este concepto farmacofórico como también el acoplamiento molecular de mi molécula HIT que es la CD27 por lo tanto ocupando cierto como patrón estructural esta molécula decidí mantener la posición básica la porción básica perdón ¿a qué me refiero con eso? que sea una bipiperidina también hubo resultados con la morfolinopiperidina que también las voy a integrar en esta síntesis la posición 2 del heterociclo que es la que estoy marcando acá no tiene hasta el momento no hemos encontrado que tenga un rol fundamental por eso también creo que fue necesario cierto adicionar nuevas entidades en esa posición para ver si hay algún efecto propiamente tal en las interacciones farmacoreceptor y por el otro lado en esta región arbitraria yo ya le había mencionado que hay múltiples posibilidades en esa zona yo opté por dos una por mejorar las interacciones de tipo pie stacking que se pueden realizar en esa zona con los aminoácidos tirosina y triptofano y por otro lado agregar un segundo grupo básico para realizar interacciones iónicas con aspartato en esa misma zona donde está la tirosina y el triptofano está este aminoácido que a pH fisiológico se encuentra cargado negativo tal como glutamato es por eso que un grupo básico en esa porción también me podría aumentar la afinidad por el por el sitio activo en realidad por el receptor pero ahí van a quedar a los que yo creo que al profesor Pessoa por ejemplo ya le están surgiendo algunas dudas al respecto que podemos conversar más adelante que yo con gusto le voy a explicar entonces estas fueron las series que planteé son derivados de pirrolopiramidina y de purinas purinas cuando este X es cambiado por un nitrógeno con distintos sustituyentes las posiciones R1 y R2 cierto y en el caso de la serie 2 con distintas porciones básicas por lo tanto la hipótesis de este proyecto fue la siguiente el diseño y síntesis de nuevos derivados de pirrolopiramidina y purinas permitirá la producción de nuevas moléculas con alta potencia y selectividad capaces de antagonizar los efectos del receptor de histamina 3 estos nuevos compuestos tendrían una actividad prometedora para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer los objetivos el general diseñar y sintetizar estos nuevos derivados cierto además de de los objetivos específicos que son desarrollar la síntesis de cada uno de los compuestos pertenecientes a estas series cierto realizar la caracterización espectroscópica y espectrométrica cierto de todos los compuestos obtenidos la síntesis de estos derivados ya sean intermediarios como compuestos finales cierto determinar la afinidad de estos compuestos por el receptor de histamina 3 para los mejores compuestos o sea aquellos que presenten mayor afinidad hacer ensayos funcionales para ver su comportamiento para ver si son efectivamente antagonistas de este receptor también evaluar la selectividad por los otros subtipos del receptor de histamina H1 H2 y H4 y también realizar estas simulaciones de acoplamiento molecular con este modelo de receptor de histamina 3 con los ligandos sintetizados aquí yo voy a hacer un cambio en lo habitual a ver cómo sería la presentación de esta de estos de este ciclo de charlas que fue en decir porque como les comenté a un principio este proyecto ya fue asignado en el año 2018 por lo tanto en vez de mostrar lo que yo iba a hacer cierto les voy a mostrar resultados y a la vez al mostrarles resultados también comentarles un poco de metodologías ya en primer lugar la síntesis de los derivados son síntesis bastante sencillas reacciones clásicas de la química orgánica en primer lugar una enalquilación cierto con anillos con distintos aluros de bencilo en un medio básico y de MF como disolvente reacción que se demora entre 2 a 6 horas y posteriormente una sustitución nucleofílico aromático ocupando la biperidina y triatilamina etanol a reflujo por 2 horas reacciones que van con muy buen rendimiento cierto y que no presentan un mayor desafío a la hora de purificar estos compuestos lo mismo en la serie 2 también la primera reacción ocupando distintos alo alcano cierto que en su en su estructura tengan esta porción básica más la edición de un medio básico un carbonato potasio cierto de MF y reflujo y el segundo paso es el mismo que en la serie 1 que es la edición de la bipiperidina perdón siempre me ha costado decirlo ya por lo tanto desde el punto de vista sintético no hay grandes desafíos pero esta cosa esto es fundamental creo yo esto es una opinión personal sobre la química medicinal que ojalá uno pueda obtener la mayor cantidad de compuestos cierto que sean útiles ojalá con un bajo costo en pocos pasos sintéticos cierto y esto es lo que efectivamente se logra con la síntesis de ambas series de la serie 1 a la fecha tengo sintetizado estos 10 compuestos finales y de la serie 2 estos 12 compuestos finales o sea hasta la fecha tenemos 22 compuestos finales en el lapso de un año menos de un año en realidad desde que fue adjudicado el proyecto cierto hasta cuando ya empezaron todas las vicisitudes que tenemos en estos momentos ahora bien estos resultados como son como yo les mencioné desde el punto de vista síntesis son no son difíciles de obtener estas moléculas a mí me permitieron en los primeros meses del año o sea del año pasado en realidad en enero ya tener todas estas moléculas sintetizadas y gracias a esta colaboración con el profesor Holger Stark en Alemania estas moléculas fueron rápidamente evaluadas también a través de ensayos de afinidad sobre el receptor de histamina 3 y sobre también el receptor de histamina 4 esto se hizo de manera no es decir un screening pero sí sobre el receptor de histamina 4 y no los otros dos porque son los que presentan mayor homología estructural el receptor de histamina 3 con el receptor de histamina 4 llegan a presentar hasta un 60% de homología en su secuencia aminocídica no así con el H1 y el H2 que son alrededor del 20% por lo tanto es muy probable que si una molécula se une al receptor de histamina 3 también se pueda unir al receptor de histamina 4 y viceversa ¿ya? afortunadamente estos compuestos no tienen afinidad por el receptor de histamina 4 pero sí por el receptor de histamina 3 y afortunadamente lo que yo diseñé funcionó bastante bien si se recuerdan mi HIIT que era CB27 tenía una CAI que es la constante afinidad sobre el receptor de 123 nanomolar acá podemos ver en el compuesto 12B una CAI de 6 nanomolar el compuesto 11B 7 nanomolar o sea ya entré en el rango nanomolar en donde están las mejores moléculas hasta el momento que se conocen como antagonistas del receptor de histamina 3 lo que sí está pendiente son los ensayos funcionales para determinar si estas moléculas son agonistas o antagonistas del receptor ¿ya? los derivados con una segunda porción básica no otorgaron gran afinidad pero sí obtuvimos algunos con CAI de 22 nanomolar bastante mejor cierto que nuestra molécula HIIT ¿ya? Ahora bien gracias a estos resultados sin tener todavía una actividad funcional fue posible publicar el año pasado en la revista en el journal Bioorgánica Medicinal Chemistry otra otro artículo cierto en donde están las estructuras de la espirrola pirimidina como ligandos de este receptor ¿ya? en este trabajo cierto participó también mi tesista de pregrado Francisco Mesa por lo tanto viéndoles mostrar esos avances cierto en este proyecto les voy a mostrar también qué es lo que me queda pendiente a desarrollar una vez que podamos cierto retomar cierta normalidad sería completar la síntesis con los derivados de purina seguir con los estudios de acoplamiento molecular sobre todo de esta segunda serie que sea de estas moléculas que no alcanzamos con mi colega Angélica hacer los estudios ciertos de acoplamiento molecular los ensayos funcionales que también están en stand-by afortunadamente seguido en conversaciones con Holger y estamos esperando volver a la normalidad para seguir completando tanto ensayos funcionales como también estudios de afinidad de otras nuevas moléculas que no les mostré ahora pero que sí ya se han hecho sobre este mismo cierto trabajo realizar por supuesto relación estructura-actividad algo muy fundamental en la química medicinal y también cierto a partir de todos estos resultados que se pueden obtener hacer un rediseño de algunas moléculas con el fin de seguir mejorando la afinidad por este receptor por supuesto para ir terminando los agradecimientos al al Fondesit cierto y también a las personas que me ayudan y que realmente aprecio cierto su colaboración como el doctor Holger Stark y su alumna de doctorado Anika Frank a la profesora Angélica Fierro cierto quien es la que me ayuda en los estudios de acoplamiento molecular cierto y en la obtención de estos receptores a través de modelos por homología y por supuesto y no menor al doctor Cristian Salas que con el que con el que discuto todas estas cosas con el que pensamos nuevas cosas etcétera etcétera y también a la gente que forma parte de mi laboratorio Francisco Mesa Gerardo Fres que fue mi primer tesista Jesús Díaz y Sofía Toledo quien ya se va a titular este lunes si Dios así lo quiere y eso es todo muchas gracias a todos por su atención y quedo dispuesto a todas a responder todas las dudas que puedan tener muchas gracias Cristian muy interesante la propuesta tengo ya preguntas en el chat ya ya la primera pregunta dice recientemente hay varias noticias que drogas que drogas ilegales como quiero saber de quién es la pregunta Ángel y otros a ver si es de un alumno ahí es responsable Alain quédase ahí ya y otros derivados pueden ser usados para tratar estas dos enfermedades ¿cuántos de cierto hay de eso? ¿drogas ilegales? claro como el SED y si fuese cierto ¿cómo es que actúa esta droga en la cura de estas enfermedades? uy difícil pregunta que me hizo profesor bueno en primer lugar tanto para la enfermedad de Parkinson como para la enfermedad de Alzheimer también tenemos que recordar que hay muchos otros procesos asociados a estas patologías por ejemplo en ambas patologías no solamente tenemos la disfunción en las neuronas dopaminérgicas y colinérgicas propiamente tal un paciente con enfermedad de Parkinson también es una persona que presenta ansiedad que presenta depresión ¿cierto? y eso es porque hay otros neurotransmisores que también se encuentran de cierta forma quizás no modificados pero están alterados sus niveles basales por lo tanto drogas como las metanfetaminas ¿cierto? que actúan sobre la transmisión adrenérgica podrían beneficiar en algunos casos ¿cierto? esos procesos laterales a la enfermedad pero propiamente tal es la hipótesis que yo mencioné sobre dopamina y acetilcolina no tengo mucha información al respecto gracias yo tengo una consulta usted me voy a preguntar profesora sorry cuando cuando hace el modelo del farmacóforo indicando que necesitas un centro básico un linker un centro aromático eso también puede impactar en todo del sistema monoaminérgico indicando básicamente que entre las moléculas que tú sintetizas también van al blanco biológico de MAO entonces si se sigue ese patrón que es parecido al del sistema por lo menos dopaminérgico serotoninérgico ¿se ha pensado en hacer la evaluación de estas mismas moléculas en esos otros sistemas pensando en una molécula que tenga el efecto multi-target para exactamente qué buena la pregunta que me hiciste Angélica porque así me da a pie para contarles algo que también estoy haciendo claro en primer lugar como son de etiología multifactorial de estas patologías el concepto de ligando multi-target está muy presente en este tipo de enfermedades en particular yo estoy viendo mucho el tema de la MAO-B de la monoaminoxidasa B y también de la ceticonilesterasa propiamente tal ¿ya? por lo tanto ya como tú dices hay en el caso de MAO-B y histamina 3 no es tan difícil hacer desde el punto de vista de diseñar una molécula encontrar una que comparta ambos farmacóforos ¿ya? y de hecho una de mis testistas Sofía está haciendo derivados con esa finalidad de que tengan la capacidad de antagonizar a los receptores de histamina 3 y también inhibir a la MAO-B recordemos que la MAO-B es la encargada de degradar dopamina entonces por dos lados vamos a estar ¿cierto? aumentando los niveles de dopamina sí eso es algo que en lo cual estoy trabajando y si tengo buenos resultados es lo que me gustaría después tirar el fondo y regular ya otra pregunta hola profesor muy buena charla estas moléculas presentan nubles con aminas básicas y se sabe que esto está asociado con toxicidad en canales HRG ¿cómo evaluará esa posible toxicidad? sí eso es típico de los antihistamínicos también H1 y eso radica en ¿cómo es que se llama? radica en que el farmacóforo de los antagonistas H3 es bien parecido al de las moléculas que son en este canal mira la verdad es que no lo tenía contemplado en este proyecto ¿cierto? pero sí es algo evaluar la cardiotoxicidad como también la citotoxicidad de estas moléculas sí son cosas que uno en general le gustaría en estos proyectos que igual son cortos que son de tres años hacer un montón de cosas más pero no por tiempo y por recursos no no se puede aquí yo voy a decirle algo más a toda la audiencia en general que estas moléculas lo que buscan es actuar a nivel central por ende tienen que atravesar muchas barreras biológicas para llegar ahí una cosa que no está contemplada en este proyecto pero sí me gustaría hacer igual ¿cierto? es evaluar algunos parámetros farmacocinéticos para ver la posibilidad de éxito de estas moléculas en llegar al sistema nervioso central porque a través de los ensayos de afinidad que son in vitro igual que un ensayo funcional yo puedo decir que la molécula se une al receptor que es antagonista del receptor pero a la hora de tener un uso o un eventual uso terapéutico tengo que ocupar otras técnicas experimentales que lamentablemente son costosas ¿cierto? y que no tenemos a la mano por eso es fundamental también ampliar redes de colaboración para poder llegar a cabo estos experimentos sí bueno esa era una pregunta de Thalía Delgado por si acaso que quería identificar muchas gracias Angélica el profesor empezó a pregunta felicitaciones Cristian el farmacóforo lineal de los antagonistas H3 es muy similar al de otros antagonistas de sistemas reguladores constituidos por aminas biogénicas y receptores exactamente en el estado del arte la selectividad de antagonistas H3 es una piedra de tope la verdad sí de hecho es uno de los problemas con antagonistas H3 y que muchos de ellos quedan fuera después en las primeras fases clínicas en la fase 1 en la fase 2 incluso antes de eso y por eso los mejores trabajos en esta área David apuntan siempre no solamente a lo que estoy buscando yo que es evaluar selectividad entre los receptores de histamina sino en todos los sistemas monominérgicos ¿ya? entonces sí y eso él lo debe saber bastante bien y que se da ¿cierto? con todas las moléculas que actúan a nivel central ¿ya? porque como son los neurotransmisores si uno uno ve su estructura todos se parecen muchos entre sí y es muy probable que una molécula que se una a un receptor de no sé un receptor beta-adrenérgico o un receptor de dopaminergico también lo haga ¿cierto? en otro receptor de otro neurotransmisor sí y eso es una piedra de tope David gracias nuestro decano envía las felicitaciones por tu excelencia muchas gracias gracias tiene dos preguntas dice que primero muchas gracias por la presentación y su primera pregunta es ¿cuáles serían las desventajas en buscar un antagonista al receptor de histamina 3 debido a que el aumento no selectivo de diferentes neurotransmisores podría causar otros efectos? y la segunda pregunta es ¿cómo se realiza la simulación del acoplamiento molecular? ya esa la podría responder usted profesora Angélica la segunda no la descompondo yo pero la primera sí y eso va a pasar siempre en drogas que actúan a nivel central yo por un lado cierto les mostré que a partir de el antagonizar estos receptores de histamina 3 en otras neuronas post-sinápticas cierto voy a estar modulando por un lado acetilcolina y dopamina pero también otros neurotransmisores como los serotonina cierto GABA etcétera etcétera por lo tanto sí podrían haber efectos secundarios derivados de esta liberación cierto tal vez más allá de lo normal de estos otros neurotransmisores pero también efectos benéficos por ejemplo el aumentar serotonina en una patología multifactorial como el Parkinson y el Alzheimer también es bueno porque estos pacientes también cursan con episodios de ansiedad y depresión ya entonces tiene lo bueno y tiene lo malo como cualquier otro fármaco no hay fármacos exentos de efectos adversos incluso los más inocuos que uno pensaría cierto pueden tener efectos adversos y la segunda era de sobre cómo se realizan las simulaciones se realizan la simulación de acoplamiento bueno aquí la profesora Angélica me podría corregir algunas veces si es que me equivoco pero en primer lugar comentarles que los modelos fueron hechos por homología con el receptor de histamina 1 cierto a partir de las secuencias aminoácicas cada uno de estos receptores luego las moléculas son minimizadas energéticamente a partir de algún programa de química computacional que puede ser el Spartan o el ay el típico el profesor Toro me está retando en este momento el Gaussian perdón ahí sí me acordé y una vez cierto que se minimiza la estructura esta se encaja cierto lo estoy explicando de una manera bien sencilla en este receptor hasta buscar cierto o uno define algunas cajas cierto en donde quiere que el receptor la molécula se una porque uno está pensando que los receptores cierto sobre todo los GPCR hay estados activos e inactivos de estos receptores entonces primero definir en donde si va a ser en el estado activo o inactivo el receptor y en general se hace también en relación a otras moléculas que se unen y que sabemos que se unen al receptor entonces tratamos de ubicarla en el mismo sitio ya hasta encontrar cierto la conformación de menor energía no sé si ahí estoy explicando bien Angélica está bien sí de esta y así obtener cierto al final la gente lo que le dice el mono que para nosotros nos entrega mucha información cierto que es el acoplamiento molecular sí estamos súper bien ya al parecer no hay más preguntas si alguien más quiere consultar y si no bueno darle las gracias bueno si hay alguna pregunta pero nuevamente dar las gracias a la DIPOC por la oportunidad de que al fin cierto se pudiera presentar este seminario cierto y darle las gracias también a todos los que asistieron y me escucharon listo sí muchas gracias a Cristian de nada Camila gracias a ustedes y nos veremos en el próximo seminario que por calendario sería el primero de octubre gracias gracias chau gracias a todos que estén muy bien chau 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 Gracias.